Agüey, esto es un tema de éxito ¡Vamos a bailar, sabrosito, todo el mundo! ¡Agarrá, pareja! ¡Echernos, ingeniero! ¡Todo el mundo a bailar! ¡El famoso baby! ¡Para la gente de Ternanchigo ya nos acompaña! ¡Sale, sale, sale! ¡Esto para la pequeña! ¡Todos los estelarios del sabor! ¡Este el sabor del sabor! ¡Sale! ¡Las vamos a verito minor! ¡Suena, suena, suena! ¡Vaya, qué bonito! ¡Vámonos en la llena! ¡Todos los ángeles de la noche! ¡Etojo! ¡El surdo! ¡Majero! ¡El Julio! ¡Miguel! ¡Rosillo! ¡Tenruquen!